Hola, hola que tal mis queridos adultos mayores, bienvenidos a un nuevo video en este su canal, espero y hayan tenido un bonito domingo para cada uno de ustedes y así mismo espero que se encuentren bastante bien, les mando un enorme saludo ya en casita mis queridos adultos mayores me gustaría saber desde que estado me escuchan, por supuesto para mandarles un enorme saludote allá en casita antes de comenzar mis queridos adultos mayores no olviden de compartir la información y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este su canal para que formes parte de esta comunidad amigos hoy tenemos noticia muy importante, bastante urgente que nos acaba de lanzar el presidente Andrés Manuel López Obrador yo sé que esta noticia les va a interesar muchísimo y así también les va a alegrar su noche, por eso es importante que lo escuchen que compartan también esta información que nos manda el presidente, no olviden regalarme un like en este video ya que de esta forma ustedes me ayudan muchísimo a que más personas vean el video vamos a averiguar juntos de qué se trata esta noticia en esta noche que el presidente nos manda en esta nochecita así que por favor acompáñenme durante este video porque son programas universales la pensión adultos mayores pues es para todos los adultos mayores, ricos o pobres porque es una recompensa al que ya trabajó, contribuyó ayudó ayudó al desarrollo del país y merece vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su vida ¿cuántos adultos mayores reciben la pensión? 12 millones en todo el país ¿cuánto significa eso del presupuesto? el año próximo va a invertirse porque no es un gasto 350 mil millones de pesos y hay burocracia ¿no? es una tarjeta y va el adulto mayor a la sucursal del banco del bienestar y saca lo que por derecho le corresponde lo mismo con el programa de discapacidad amigos adultos mayores de 65 y más y persona con discapacidad este mensaje que nos tiene el presidente en esta nochecita amigos el presidente lo acaba de recalcar que para él no es un gasto brindar un apoyo económico para todos ustedes los adultos mayores que todos los adultos mayores tienen ese derecho que hoy en día la pensión bienestar 65 y más es un derecho que todos ya deben recibir de esta pensión que no importa si son ricos o pobres el apoyo es para todos los adultos mayores y por este mensaje amigos hay que compartir la información no olviden que a partir de mañana 4 de diciembre ya pueden incorporarse todo aquel adulto mayor que ya haya cumplido los 65 años en el mes pasado o sea en el mes de noviembre o que los cumpla hasta el 30 de junio del 2024 amigos el registro a la incorporación para recibir la pensión bienestar se está adelantando no olvidemos que en el año 2024 habrá veda electoral y por esa razón la incorporación se está adelantando para que los demás adultos mayores que aún no reciben de esta pensión es su oportunidad de recibir un apoyo económico sin olvidar amigos que en este programa que este programa disculpen es universal es para todos el presidente lo acaba de decir es una recompensa por haber trabajado por haber ayudado por haber contribuido a la formación de México y por supuesto merecen vivir una vida tranquila feliz recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyar a cada uno de los adultos mayores ya que para él no es un gasto sino al contrario él se siente muy feliz poder ayudar a los demás adultos mayores que realmente lo necesitan amigos vamos rápidamente recordarles que a partir de mañana y hasta el 23 de diciembre de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde pueden pasar al módulo más cercano para poder registrarse a la pensión 65 y más recuerden que esto lleva un orden de calendario para que vayan ubicando su primer apellido en la pantalla y puedan acudir la fecha en el cual ustedes pueden pasar a registrarse por eso es importante que compartan la información no olviden llevar su identificación oficial vigente acta de nacimiento elegible cur comprobante domicilio y teléfono de contacto ya sea un celular personal o de casa el teléfono de contacto es muy importante mis queridos adultos mayores ya que a través de ese teléfono la Secretaría del Bienestar les va a notificar si ya fue incorporado si ya va a recibir su pago de la pensión o si ya fue depositado su pago de la pensión bienestar y así mismo el auxiliar debe de llevar los mismos documentos que el solicitante por eso es importante que compartamos esta información para que más adultos mayores tengan la oportunidad de recibir este apoyo ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo brinda para cada uno adulto mayor para que no para que reciban un apoyo económico y puedan sustentar sus gastos allá en casita por eso es importante que ayudemos entre todos a difundir la información mis queridos adultos mayores y vamos rápidamente por supuesto a pasar a escuchar la siguiente noticia que nos tiene en esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador estamos viendo cabilando porque ya me faltan menos de 10 meses pero todavía podemos enviar dar una iniciativa al Congreso como lo hicimos hace tres o cuatro años con los adultos mayores ya en el caso de la pensión adulto mayor que por cierto a partir de enero aumenta 25% ya en ese caso ya se elevó la pensión a rango constitucional se aprobó y es un derecho constitucional de modo que esté quien esté en el gobierno van a tener que seguir entregando esa pensión y lo mismo se elevó a rango constitucional la entrega de becas para estudiantes de familias pobres y también se elevó a rango constitucional en el artículo cuarto el derecho a la salud que el que se enferme pueda curarse porque la salud como la educación no son privilegios son derechos de nuestro pueblo bueno eso ya está en la constitución incluso hay hasta un transitorio en la constitución en donde se establece que año con año tienen que ir aumentando el presupuesto para la pensión a los adultos mayores eso mismo voy a hacer en su momento para que la pensión a personas con discapacidad a personitas con discapacidad niñas niños también sea un derecho constitucional y esté quien esté no puedan quitarlo y vamos a buscar en la redacción de esa iniciativa el que se garantice también el derecho a la rehabilitación cuénteme adultos mayores no se sienten felices al escuchar al presidente con esta gran noticia que nos manda así es adulto mayor hoy en día la pensión ya es un derecho año con año habrá aumento de la pensión bienestar de 65 y más y no importa quién llegue a la presidencia nadie puede llegar y quitarles la pensión eso está muy pero muy difícil de lograrlo así que el presidente ha trabajado muchísimo para dejar o brindar a cada uno de ustedes un apoyo económico por supuesto un bienestar de calidad para los adultos mayores así mismo con la salud tienen derecho a ser atendidos a recibir una atención médica disculpen no olvidar también adultos mayores que el nuevo proyecto que se lanzará ahora el 29 de este mes es para cada uno de ustedes que necesiten medicamento puedan acudir por su medicamentos cuando lleguen a necesitar sin preocuparse que tengan que gastar ya que el presidente busca brindar a cada adulto mayor que se ahorre su dinerito que tengan derecho a la salud que viva una vida tranquila que puedan disfrutar de su pensión cómodamente sin tener que preocuparse en apartar su dinero en casos de emergencia por eso esta es una de las grandes razones por la cual el presidente está lanzando muchos pero muchos proyectos y el principal va a ser este que se va a lanzar este 29 de diciembre por esto hay que estar muy al pendiente con esa noticia y por supuesto en este su canal les estaré notificando cuando sea lanzada ese proyecto para que ustedes se vayan actualizando y estén al pendiente y conozcan sus derechos mis queridos adultos mayores hasta aquí la noticia yo me paso a retirar sin antes agradecerles por su enorme apoyo a este tu canal no olviden compartir la información y de apoyar a nuestro presidente dedicarles bellas palabras ya que de esa forma lo apoyamos nosotros a él a que se motive a que lance más proyectos para cada uno de nosotros y por supuesto él necesita el apoyo del pueblo bien mis queridos amigos que descanse que tengan una linda noche y nos vemos hasta un próximo vídeo que descanse que descanse y nos vemos Gracias.